Ahí vienen, ahí vienen Chiste, chiste, chiste Chiste, amiguito ¿Cuál chiste? Que nosotros no somos perritos Hay gente que nos pregunta Que por qué todos los payasitos hablamos chileno Cachai, que yo no sé Guadalasabuea Pero presento al payasito Nepe, nepe, que es uno de los mejores contadores De chistes de todos los circos del mundo El payasito Nipi, nipi Eso Qué bonito Te agradezco para que los niños empiecen a acomodarse Mientras sirven la comida Ok, niño juiciosito aquí sentadito Que estaba la enfermera Sentadito, bebé Estaba la enfermera Bebé, bebé, sentadito, por favor Estaba la enfermerita No, no, se quiere sentar Nené, nené, hijo Ven para acá Quédate quietico Estaba la enfermera con el doctor Y le dijo ¡Que te quedes sentado, chico! Ya, niño, por favor Dejar contar el chiste Nipi, nipi Ok, ya Ya entendió, no, ya entendió Ya, deja de abrazarte la rodilla, bebé Ya ven para acá Ven para acá Que estaba la enfermera con el doctor Sí La enfermera con el doctor Y le dijo ¡Ay, doctor! Doctor Pobrecito este paciente, doctor Sí Haga lo mejor que pueda, doctor Sí Mira, opera este paciente, doctor Porque míralo, pobrecito Con esa nariz toda inflama A ver, por favor Un bamba toda blandititita Y le dijo el doctor Dijo No, es que tú le estáis viendo el pirulín ¡Ah! Pobrecito un poco groserito Para los niños que son vulgares También se les da gusto en esta mañana Para todos los públicos Tenemos humor para todos los públicos Pero rápidamente Un pequeño grasejo Una borona de azúcar de humor Al tinto payasito no penece Estos payasos son diabólicos, por favor Porque Ronald los tiene miedo Para que vean Si se portan juiciosos los niños Borro el pentagrama que hice con sangre de gallina No, no, no No, no, no Que se reunió la enfermera, ¿cachai? Buen san weas Y reunió los dos Pero, venga Este es suavecito, suavecito Que han estado muy pasados Es suavecito Le dijo la enfermera Al doctor, doctor Al paciente Rona Mallorca Sí No podemos operarlo Por un problema de profundidad, hueón, ¿cachai? ¿De profundidad? ¿Cómo es eso? Esclamó el doctor ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué problema? De profundidad A lo que la enfermera respondió Sí Es que el cheque que nos pasó No tiene fondo Como amaneció Bogotá De Tropicana Tropicana Pendiente 9.40 De la mañana Nuestro primer ganador de todo el mes A las 9.40 El ganador de todo el mes El primer ganador